¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén emocionados, eufóricos, exaltados, entusiasmados. Bueno, tampoco para tanto, pero espero que estén bien. Hoy por fin me digné a dejar esa flojera de este cuerpo y por fin grabar este video, en el cual si ustedes me dicen más personajes, yo encantado seguiré haciendo más de estos videos. No me voy a demorar tanto. A esto lo llamaremos el camino del toco, donde hablaremos de todas las cualidades de un personaje. En este video nos va a tocar hablar de lo que ya estamos viendo, de Amakusa. Pero vamos a saber todo, 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 y gracias a todo esto diremos cuáles pueden ser los tokens que le podemos equipar. Hablaremos de tokens 4 estrellas para arriba, porque los de 3 son bastante mediocres, por decirlo de alguna manera. Algunos de 4 son muy buenos hasta en su nivel máximo, mientras que los de 3 estrellas ni en nivel máximo pueden salvar. Así que tocará todo eso. Hablaremos de muchos, 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 muchos tokens. Por si te falta alguno, así no mandas el carajo este video de una. Lo puedes mandar al carajo después de verlo. Así que vamos a ello. Primero vamos a analizar, pieza por pieza, al espíritu que poseyó al hijo de Han Sohatori. Uff, hablar un poco de eso me recuerda que también tengo que hacer videos de Samurai. Shiro Amakusa, un personaje de calidad UR del tipo habilidad o, bueno, skill, del legado de Oso y del estilo chupasangres. Vamos a sus destinos. Nuevo orden mundial. Para activarlo necesitaremos a Shiro Amakusa y a Ignis. Para activar Guerra del destino necesitaremos a Amakusa, Ukyo y a Han Sohatori. Y que estos 3 personajes tengan en total X número de estrellas. Por ejemplo, acá está en el destino 2, necesitamos 15. Para activar Hell Soul necesitaremos a Amakusa, Orochi, Mature y Vice. Y lo mismo que el destino anterior, que cumplan cierta cantidad de estrellas. Por ejemplo, aquí nos pide 20 en total. Y bueno, ya los próximos destinos son el arma, la ropita, el tomo y el emblema. ¡Vamos ahora a sus habilidades! Su habilidad energía 1. Lo de siempre. Solo ataca a un solo enemigo. Con su habilidad de energía 2. Salta y se envuelve con el poder del infierno para hacernos Krakatoa. Con su habilidad energía 2. Ataca a un solo enemigo. Regenerará 100 puntos de ira. Un enemigo al azar será afectado por el estado de no muerto. ¿Y qué hace este efecto? Vamos a bailar con el jeje. Lo que hace este estado es... Cada acumulación reduce un 10% el índice de resistencia al daño. Y antes de lanzar una habilidad especial, sana un 10% de la vida máxima de Shiro a Makusa. Se puede acumular hasta 5 veces. Con su habilidad energía 3. Con la gema, Gadamer nos quiere pegar. Mientras que la misma gema anda con el poder bien infernal satánico 666. Ataca a los enemigos cercanos y aplica una acumulación de no muerto en cada objetivo atacado. Tiene una chance de girar la esferita de nuevo y atacar otra vez. Y tiene una mínima chance de activarla por una segunda vez. Ahora hablemos de su habilidad especial. Ya aquí el infierno... Se desató con todo. Ataca a todos los enemigos y restaura 1000 puntos de ira al aliado más tranquilo. Al aliado con menos ira. Cuando no hay aliados en el campo o la ira de los aliados está al máximo, recupera el mismo ira. Este efecto solo se puede activar una vez por combo. Inflige una acumulación de no muerto a todos los enemigos. Adicionalmente, aplica una acumulación más de no muerto a los personajes que ya tengan acumulación de sangrado. Por cada acumulación de no muerto en el objetivo, aumenta un 30% el daño de la habilidad. Y ahora hablemos de lo que obtiene el super cuando le despertamos el arma. Después de tirar el especial, gana revivir. Cuando revive, recupera 50% de su vida y 1000 puntos de ira. ¡Ay todo cabronazo! ¡No lo dejaron seguir viviendo! Tiene una chance muy alta de aplicar silencio a todos los enemigos. También, tras revivir, el movimiento especial puede detonar las acumulaciones de no muerto. Por cada acumulación de no muerto detonada, aplica un 160% del daño equivalente al ataque de Amakusa. Este ataque ignora la defensa de los objetivos y su resistencia al daño. ¡Vamos por su tocon de talento exclusivo! Si era Amakusa restaura 12 puntos de ira por segundo. Restaura 128 puntos de ira cuando es atacado. Tampoco lo vamos a poner ahí en primera fila porque lo van a destrozar. Restaura 160 puntos de ira cuando un luchador muere. Tras comenzar la batalla, si tenemos a 3 luchadores con alma de oso, vamos a hacer maravillas. Los aliados cercanos reciben un equivalente al 15% de la ira actual de Shiro Amakusa por cada habilidad que lance. Y bueno, su tocon de talento global. Aumenta el ataque y la defensa. Nada más que decir. Y bueno, sus potenciales ahí, está bien. Algún día también. Y ahora sí, hablaremos de la parte súper importante de los tocons. De hecho, lo más posible que este video tenga secciones de tiempo. Tenía que hablar sí o sí de sus habilidades, de sus cualidades. Para que tengamos el contexto. Y no poner tocons porque sí nomás. Ponele batallo y listo. Cerre la facilito. Y antes, quería agradecerle enormemente a mi estimado Dan. Que me ayudó con todas las capturas de Amakusa. Así que muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Que está ahí jugando al Ace Combat. Está ahí con los aviones listos para destruir a Superprince... Bueno, eso no. Pero esperemos que esté disfrutando los avioncitos. Así que vamos a ello. Pero antes, vamos a dividir a Amakusa en dos. Uno será el lado caótico. Al cual le queremos dar todo el daño posible. Así que de una Super se limpie a todo el mundo. Y nos esforzaremos en darle todo el poder posible. Y el otro va a ser el lado más benevolente. El lado soporte. ¿Y por qué soporte? Porque quizás lo tengamos solamente para que sea nuestro esclavo de ira. Y no tanto para hacer daño. Solamente para que nuestros otros personajes tiren sus supers y ellos hagan daño. Así que este será el lado que nos interesa que apoya a nuestros compañeros nomás. Ya que bueno, sabemos que Amakusa da ira, comparte como nunca el muchacho. Así que por eso le damos también su lado pseudo soporte. Porque no sería un soporte del todo. Todo dependerá de la utilidad que le den ustedes a Amakusa en su formación. Empecemos con tokens más orientado para nuestro Amakusa que quiere destruirlo todo. Token de Lyreka. El token 4 estrellas. Token defensa final. Cuando hay menos de 3 aliados aumenta el ataque y la defensa en 8%. Pues bueno, si se nos mueren todas las filas de delante, nuestros poderosos tanques. Ya tocará que Amakusa se ponga las pilas. Así que va a aumentarse un poquito el ataque. Y no va a ser tan tan destruido porque también se aumentará un poquito la defensa. Token Raksasa. Cuando los bebés son menos del 50%, el índice de robo de vida aumenta un 15%. Bueno, este token sería para Amakusa. ¿Por qué? Porque Amakusa es un chupasangres. Los chupasangres ya de base tienen un pequeño robo de vida. Así que lo podríamos aumentar y hacer que esto sea más eficiente. Ya sabemos que se puede recuperar con su especial al pegarle a gente que tiene el estado de no muerto. Pero ahora podríamos potenciar esa recuperación. Y bueno, ya que pusimos el 4 estrellas, también podríamos poner el 5 estrellas. Ya que es como la versión más poderosa, más evolucionada. Así que sería más índice de robo de vida aún. Voy a poner así en algunos tokens porque si no el video quedaría muy muy extenso. Si incluimos su versión 4 estrellas, entonces las 5 estrellas, 6 estrellas o 7 estrellas, si es que tiene el token, sí o sí también estarían. Token imparable. Aumenta el índice de crítico en 8% y el índice de daño en 10%. Esto estaría muy bueno porque queremos que nuestro Amakusa pegue críticos y aumentarle su índice de daño. Así que aquí también colocamos su versión 5 estrellas. Más índice de crítico y más índice de daño. 10% de los PB máximos al objetivo principal. Y ustedes pueden empezar a creer, wow, ¿le haré todo ese daño a todos? Increíble. Y bueno, no es así. El objetivo principal es el que joda a los demás, o sea al que se le lanza inicialmente el ataque, representado por el radarcito este. Así que este token estaría algo bueno, porque en la primera fila suelen estar los tanques. Y hacerles un daño según su vida máxima, uy uy uy, les causará heridas bastante graves. Pero lo malo es que después el token se nos va a vivir para siempre. Token corazón justo. Ja, algo que no tiene el Amakusa malvado. Cuando el luchador usa una habilidad especial, tiene un 50% de probabilidades de aumentar el daño en 35% más 100 y reducir la ira del objetivo principal en 100 puntos. Este token está ahí, ahí en la media, ¿por qué? Porque dependemos de las probabilidades. Y si esta vez no hago el 50% a mi favor, y si esta vez me sale mal, y así, y así, y así. Si nos sale bien, perfecto, tendremos más daño y vamos a reducir ira al objetivo principal. Ya saben a lo que me refiero. Y si fallamos, pues... F. Tocón invasor. Aumenta el daño al enemigo en la fila trasera en 24%. Así es, ahora nuestro Amakusa es un asesino furtivo. Bueno, con el especial podemos pegarle a la fila de atrás. Así que podríamos hacerle un dañito extra gracias a este token. Tocón hoja envenenada. Cuando usa una habilidad, aumenta el daño en 20%. Con 30% de probabilidad de infligir veneno. El daño extra es bien recibido. El veneno... Quizás no lo aprovechemos tanto, pero bueno. Podemos darle otro efecto a nuestra Amakusa. Aparte de dejarles no muerto, ahora serán no muertos envenenados. Tocón sanguinario. Al usar una habilidad, aumenta el daño en 15%. Tiene 35% de probabilidad de aplicar sangrado. Bueno, aquí el daño extra es bien recibido. ¿Y el sangrado? Si las probabilidades están a nuestro favor, le sacaremos mucho provecho. Ya que cuando tiremos el especial, ya tendrán un sangrado. Y eso hará que Amakusa se emocione más. Ya saben, por lo anterior que se habló de las habilidades. Por algo, aunque parezca relleno esa parte, se tenía que hablar de las habilidades. Tocón destrucción. Aumenta el índice de crítico en 8% y la fuerza de crítico en 16%. Más crítico y más fuerza esos críticos vienen espectacular, la verdad. Y otra vez, aunque voy a sonar como grabadora, también se puede colocar su versión 5 estrellas, la cual es destrucción extrema. Tocón Kamui. Al comenzar el combate, aumenta el índice de daño en 15% y el índice crítico en 15% durante 40 segundos. Como es un Tocón pasivo, es solamente para el personaje que lo tenga equipado, así que estaría perfecto. Tenemos daño aumentado y crítico aumentado. Si salen críticos, van a estar preciosos. Tocón sonrisa. Aumenta el daño de la habilidad especial un 16%, pero reduce el daño de la habilidad un 8%. Bueno, con Amacusa sí o sí queremos hacer todo el daño posible con nuestra especial, así que sacrificar las habilidades normales no va a pasar nada, que todo nuestro daño esté concentrado en los miles de especiales que vamos a tirar. Tocón Dominación. Al lanzar habilidad especial, si el objetivo tiene más de 50% de salud, aumenta el daño 15%. Si la salud es menor del 50%, restaura PB equivalente al 12% de los PB máximos. Y este Tocón estaría bastante curioso, porque podríamos ocupar el primer super para recuperarnos, y como Amacusa sí o sí va a terminar tirando otro, el segundo vendría con la potencia. Así que para sobrevivir, este Tocón está interesante. Repetimos, y bueno, ya saben, versión 5 estrellas. Dominación total. Así que como hablamos del anterior Tocón, también podemos hablar del de Kenzo. Es lo mismo, es para sobrevivir, para recuperarnos y para hacer más daño. Tocón bote hundido. Se activa una vez por batalla. Cuando tengas menos del 25% de los PB, otorga un escudo igual a tus PB máximos 20% durante dos combos enemigos. Si nuestro Amacusa no tiene arma, o tenemos menos prioridad que nuestro rival, pues estaría interesante, porque así hacemos que sobreviva. Y después ya va a tener el revivir y todo eso, aunque el Tocón no se va a activar de nuevo. Pero para la primera vez, va a hacer que Amacusa sobreviva, y así pueda estar rompiendo como nunca. Y ahora Tocón 4 estrellas para nuestro Amacusa, que solo lo tenemos para dar ira. Tocón, grito de guerra. Aumenta el índice de daño de los luchadores un 8%. Al morir, este efecto desaparece y disminuye el índice de daño de los luchadores un 5%. Este Tocón sería algo arriesgado. Porque aparte, si viene alguien con asesinos furtivos, o algo extraño para atacarnos a la fila trasera, y pum, matan a Amacusa y bueno, a perder daño. Pero si podemos hacer que sobreviva y que esté en paz, tranquilo de la vida, vamos a tener un porciento más de índice de daño. Juguemos a un juego, adivinen lo que voy a decir. Ya saben, como colocamos la versión 4 estrellas, las 5 estrellas también sería válida. De hecho sería mucho mejor. Tocón, desastre celestial. Al comenzar el combate, aumenta el daño de la habilidad especial 8% más 300 durante 48 segundos. Y es para todos los aliados. En español, no sé, se quisieron comer esa parte. En español está nerfeado y en inglés está potente. Quién sabe ya con las traducciones de este juego. O con los bugs. Tocón de Kenshin. En esta ronda de batalla, reduce el índice de daño de todos los enemigos en 8% y el ataque en 200 durante 32 segundos. Bueno, este Tocón lo podemos combinar, ya que recuerden, hay tres espacios de Tocón. Lo podemos combinar con el grito de guerra. Así nos aseguramos un poco más que no le hagan tanto daño a Makusa y que pueda seguir gritando y animando al equipo. Tocón cristalino. Al comenzar el combate, aumenta el índice de resistencia al daño de todos los aliados en 8% y la defensa en 200 durante 32 segundos. Este lo podemos combinar con el Kenshin y con el grito de guerra. Aquí se habla de combinación porque sería algo bastante chistoso, la verdad. Hacer todo lo posible para que no maten a Makusa y así siga dando ira y con el grito de guerra siga bufeando, pues estaría interesante, la verdad. Tocón penetración. Las habilidades de los aliados tienen un 50% de probabilidad de ignorar 20% más 1460 de la defensa del objetivo. Aquí tendríamos que optar por la buena ruleta. Si nos da la mala chance, F nuestras habilidades no van a hacer nada, pero si nos sale a nuestro favor, nuestras habilidades sí van a hacer un bonito daño. Igualmente recuerden que los Tocón de orden se los pueden poner a otros personajes y también recuerden que a Makusa cuando revive ya puede penetrar tranquilamente el mismo. Tocón más allá. Al comenzar el combate aumenta el índice de daño de todos los aliados en 8% y el ataque en 200 durante 32 segundos. Pues ahí para combinarlo con el grito de guerra, así bufea más y más, más allá, ja. Bueno, con el anterior se terminó los del Makusa soporte, pero este Tocón, el de 4 estrellas de Makusa, estaría interesante de hacerlo. De segundas, primero hagan el de 5 estrellas, ya verán por qué. Pero bueno, como es un Tocón global, se lo podemos equipar a un personaje de la banca y va a aumentar la habilidad especial de todos los aliados un 2% y el ataque en 100. Así que está bueno. Y ahora volvemos con el Makusa full agresivo y ahora vamos por Tocons 5 estrellas. Tocón dragón espacial almacena un 15% del daño infligido en el pozo de escudos. Al revivir, obtiene todo el escudo almacenado, dura 2 combos enemigos. Bueno, sabemos que a Makusa daño va a meter daño, así que que almacene un poquito para cuando reviva y todo, estaría espectacular para tener un buen escudo. ¡Ajum! ¡Ajum! Bueno, ya para qué decir. A este sí que sí. Si vamos a hacer un Tocón de Chris, vamos a hacer el 5 estrellas. Tocón sonrisa oscura. Aumenta el daño de habilidad especial un 32%, pero reduce el daño de habilidad un 16%. Como ya les dije, más que nada todo el daño de Makusa proviene de su habilidad especial, así que iría de maravilla. Oye, Joseph, pero aquí hablaste normalmente del Tocón. Así es, porque ya tenía grabado lo otro. Tocón formación de carga. Aumenta el daño al enemigo en la fila delantera en 30%. Para acabar con esos tanques molestos, estaría muy bien. Tocón sombra pálida. Para no decir tantas veces la palabra índice, vamos a decir que aumenta el del daño, el de resistencia al daño, el de resistencia a críticos y el de quiebre en 15%. Esto nos serviría mucho, va a aumentar nuestro... No, la palabra de nuevo, no. De daño. Y también vamos a poder tanquear, también vamos a poder resistir los críticos y el quiebre que es importante, ya que evitamos el bloqueo de nuestro enemigo. Miren, una versión 6 estrellas. Recomendable. Tocón incursión letal. Aumenta el daño de la habilidad especial un 40% a cosa del 20% de los PB actuales. Esto no sería ningún problema para Makusa, porque él mismo se puede recuperar cuando tira su super. Así que... Ese sacrificio de vida no va a pasar nada. Va a ser como cualquier otra cosa. ¿Se imaginan una versión hablando otra vez del Tocón, pero versión 6 estrellas? Yo sí porque hice eso al principio. ¡Ja, ja, ja, ja! Tocón aliento de Olo. Antes de lanzar una habilidad especial, disipa una potenciación del objetivo principal y otorga un 100% de chance de dar una acumulación de tormenta al luchador. Bueno, este Tocón lo había visto en el Monedas a Cuñadas, así que si lo tienen... ¿Me dan dinero? ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! Pero igual, bueno, si ustedes lo tienen y... ¿Por qué están viendo el video? No me están donando ahora mismo. Pero va, va, va. Ahora sí. Si ustedes lo tienen, este es un buen Tocón. Y aparte el efecto tormenta anda medio especialito, así que... ¡Ja, ja, 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 ja! Les va a servir bastante. ¡Ja, ja, ja! Los bugs. Tocón duelo letal. Al lanzar una habilidad especial, si los PB no llegan al 30%, cambia los PB a 1 y aumenta el daño del ataque actual un 30%. Si la habilidad mata al enemigo, recupera un 30% de los PB máximos. ¡Uy, uy, uy! Este Tocón es un todo o nada, aunque bueno, con Amacusa vamos a tener atrás el revive. Pero ya cuando... ¡Uy, uy, uy, uy! Cuando ya hayamos revivido y otra vez nos baje la vida, ¡Uy! La vamos a ver difícil. Aunque bueno, cuando revive a Amacusa ya sabemos que hace un desmadre como nunca. Así que lo más posible es que recupere esa vida. Tocón de vida ebria. El daño de habilidad aumenta y el índice de habilidad especial también aumenta. Daño, qué decir, y aparte estar ebrio. ¡Increíble, señores! Tocón perfección absoluta. Aumenta un 120% el índice de daño de la tercera habilidad especial del luchador durante este combate. Un Tocón que va directo al grano. No se va con chiquita, no se va con rodeos ni nada. Y con Amacusa llegar a la tercera habilidad especial sería bastante fácil. Tocón llama infinita. Y ya otra vez lo vamos a resumir. Aumenta el índice de crítico, el de resistencia al crítico, el de bloqueo, estos tres en 10%, pero el de precisión de efectos en 20%. Bueno, más crítico, va excelente la verdad. Resistir críticos para que nuestra Amacusa no se vaya a vivir tan rápido. Bloqueo, bueno, eso es bastante dudable, pero bueno, que venga nomás, que venga. Y precisión de efectos, bueno, para el estado no muerto se podría decir. Tocón bendición celestial. Al inicio de la batalla otorga un escudo del 350% del ataque por dos combos enemigos. Bueno, este Tocón como pueden ver es para mantenerse alerta. Así que hay algunos Tocons del futuro y cosas así. Porque después el video quizás lo tenga que actualizar. Bueno, más que nada hacer como una parte 2 con más Tocons de los nuevos cuando sea más futuro. Sí, 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 a actualizarlo. Pero qué decir, un escudo que dependa de nuestro ataque está excelente. Está muy bueno para proteger a nuestro Amacusa bien peligroso. Tocón carga fantasmal. No se lee la primera letra porque el ser está mal colocado. Quiero decir, todo se lee correctamente, Super Prims. Ahí no hay nada malo aquí. No, 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 no hay Pugs. No, jamás. Cuando está en la fila delantera aumenta la defensa un 12%. Cuando está en la fila trasera aumenta el ataque un 12%. Este efecto no se puede disipar. Qué decir, Amacusa va a estar atrás así que sí o sí va a ser el de ataque. No se me vuelvan demente si lo pongan adelante. Un toco muy bonito, un toco más precioso. Tocón reencarnación avernal. Tras resucitar recibe un 15% de índice de daño e índice de resistencia al daño. Este efecto dura toda la batalla y no se puede disipar. Y ya sabemos que Amacusa cuando revive viene con todas. Así que le damos este toco y va a venir con muchas más ganas. Va a venir ahí bien potente. Va a resucitar y nos va a hacer la Undertaker o algo así. Porque la que se va a formar cuando reviva. No, 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 no. Creímos que estaba muerto pero no era así. Y ahora un toco bien de fantasía. Tocón bien tochillón. Va a aumentarnos el índice de daño, el de crítico, el de robo de vida. Y el de fuerza de crítico un 10%. Pero uyuyuyuy, ¿cómo va a costar crearlo? A menos que hayamos gastado 100 dolaritos. Si no haya salido en esa bolsa de aniversario varias veces Goenix chica. Goenico. Y serían 100 dólares por cada bolsa. Así que... ¿Qué haces viendo el video, Valleita? Deme su dinero. A ver, a ver, entrega toda la moneda con Chetumare. Tocón dominación total. Al lanzar habilidad especial. Si el objetivo tiene más del 50% de PB, aumenta el daño 25%. Si los PB son menos del 50%, restaura PB equivalente al 24% de los PB máximos. Bueno, como dije con su versión 4 estrellas. Sobrevivir, señores. Tocón nemesis héroe. Cada habilidad inflige daño adicional equivalente al 10% de los PB actuales del objetivo principal. Ahí para eliminar a ese tanque molesto, estaría muy bueno. Bueno, ya saben, las versiones 6 estrellas, está muy bien. Y si podemos tener las versiones 7 estrellas, eso ya está ultra bien. Y ahora pasamos a la versión más soporte. Bueno, ustedes saben que pueden mezclar los tokens y todo. Tocón ondas azules. Aumenta un 20% la resistencia de efecto de los aliados y disipa un debilitamiento de un aliado al azar cada 20 segundos. Para evitar esa Kula o esa Rimururu molesta, ahí estaría muy bien este token. Tocón asalto sombrío. Aumenta el daño de las 4 primeras habilidades especiales en un 8% con una posibilidad del 60% de restaurar 1 de energía y 100 de ira. Es un token de orden, así que es para todos los aliados. Ya saben a que en español los tokens vienen nerfeados parece ya. Tocón Reino Genki. Al comenzar el combate, la energía inicial de todos los aliados aumenta a 2 puntos. Con 40% de probabilidad de obtener 1 punto adicional. Esto va fantástico. Tener más energía para que todos ataquen, está de maravilla. Tampoco puedo decir más. En algunos tokens es como bien precisa la cosa. Tocón Desastre Celestial de Ruleta. Al comenzar el combate, aumenta el daño de habilidad especial 12% más 500. Ya saben, en la versión en inglés vi que dice a todos los aliados, así que... Puta madre en español. Tocón Corazón Gélido. Hay un 100% de chance de congelar a un enemigo al azar por cada 8 habilidades especiales que lancen los aliados. Bueno, con Amakusa... Creo que no vamos a tirar nunca especiales. Guiño, guiño. Ya saben, igual se lo pueden colocar a otro personaje que sea más soporte. Y listo. Amakusa recargando la ira de toda la gente. Super por acá, super por allá, super por acá, super por allá. Y listo. Congelamiento. Tocón Reino Tormenta. Tras comenzar la batalla y revivir, otorga a los aliados de la misma fila una acumulación de tormenta. Y bueno, nuestro Amakusa con arma, después de tirar su especial, va a revivir. Así que va a activar este Tocón. Pero si tenemos a nuestro Amakusa sin arma... Estamos trolleando. ¿Qué ha chacado usted? Está trolleando, señor. Y bueno, hasta aquí ya habríamos terminado. Pero agreguemos ya unos Tocons que... ¿Quién sabe si lo llegaremos a fabricar o algo? ¿O antes cierre el juego? Este, la verdad, está medio curioso para Amakusa. Sé que nunca se va a poder fabricar. Pero... Pero... Está muy, muy interesante. Nos va a reducir el daño a nuestra habilidad especial. Pero nuestro Amakusa va a estar teniendo mucha, mucha ira. Y sería todo más que nada para que el portal, para que Psyche se abra. Digo, que abra sus puertas. Bueno, eso queda peor ya. Así que... Bueno... Ahí en otro video... O quizás ya sepan qué hace Psyche cuando se abre. Pero bueno, ya el cuarto Tocon lo voy a hacer para otro video. Total, ese sí, va a ser corto. Supongo. Así que me despido. Muchas gracias por ver ya casi 40 minutos. Espero que con esto se puedan... Puedan saber que Tocons poder equipar la Amakusa. Ahí... Hay varias opciones. Ustedes terminan eligiendo los tres que ustedes quieran. Total, lo más importante es que compren Reinos. Quiero decir que se diviertan y que armen una buena estrategia a través de comprar Reinos. Eh, no, a través de Tocons. Sí, sí, sí. Hasta la próxima. Me despido, señores. ¡Ja, ja, ja!